Tú eres mi estrella en el camino estelar Hacia el mundo ideal, donde quiero llegar para amar Y mi vida continuar, pues la vida tú me das Pues la vida tú me das Quiero bailar contigo la danza del mar Mojarnos con sal Y del dulce sabor de tu piel Se mezcle con el intenso vaivén Y me lleva hasta el lugar que yo soñé Mío es el destino que me vino a mi camino Te quiero tener, te quiero tener Sería una agonía el no tenerte aquí en mi vida Mío es mi vida, te quiero tener Tengo tantos deseos de amar 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 Yo estoy perdido, pero tú eres mi gloria Estoy perdido Tengo tantos deseos de amar Tengo tantos deseos de amar Mi principio, mi historia Mi presente y memoria Tengo tantos deseos de amar Tengo tantos deseos de amar Tengo tantos deseos de amar Me alumbras a continuar El hoy es mi estrella en el camino ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar?